Hoy vamos a saludar a la gente de la carrera de la playa de Serrano y la vida de Serrano. Hoy vamos a saludar a mi caranchillo, a mayor y nos va a saludar a la gente de la carrera de Peronillo que nos está acompañando en este programa. Vamos adelante con música porque se trata de poner un curso dedicado para la gente conocedora de la primera música. Como les vemos en internet vamos a ponerle unos clásicos, una música de antaño, esta música de recuerdo que nunca pasa, dejado para la gente conocedora, que hoy nos acompaña aquí en el ciudad. Vamos a la pista, hay más, a los sabrosos, a los canales, a tu pareja, a tu pareja, vamos a decir una risa, sabrosa, las dos amiguitas de Salón de Alí, aquí en el ciudad. Vamos. Qué bonito, ¿eh? Vamos a ver ahora. Vamos a decir. Vamos. Vamos. ¿Vale todo el mundo esa noche? Que bailamos bien del sol, rumba, barachas, arrozón. ¡Vale todo el mundo esa noche! ¡Vale todo el mundo esa noche! ¡Vámonos! ¡Qué bonito! ¡Viver! ¡Qué bonita rumba! ¡Cabros! ¡Llegó el tenis! ¡Más dos el juego! ¡Piano! ¡Gosa vos! ¡Dale, dale, dale! ¡Llegó el tenis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ciérrenos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita rumba! ¡Gracias! ¡Vámonos DJ! ¡Ale, qué sabores! ¡Ciérrenos! ¡Qué bonita rumba! ¡Vale, va cone! ¡Írenos los píos! ¡Írenos los píos! ¡Sanoy! ¡Camborino! ¡Ay ahora! ¡Sanoy! ¡Y ahora! ¡Sanoy! 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 ¡Au! 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 ¡Am! MeЭто... ¡Au! ¡Asá, Oblit, Those! Y ahora sí, Dot, Los Here, ¡Au! dá τα Kem Negative, proves! ¡Au! ¡Na's DAH, No! ¡Au! ...Dios! ¡ ensuring! Aar vos, que toques! ¡Au! Recuerda! ¡Au! El Río Estamos de regreso, mi gente, de San Costa San Juan Caribe ¡Dale! Amigos Pesayas Bailando, bailando, bailando El Río, Río, Parante Pisa llena, ven Pisa llena, ven Que bonito, por bailar el cruzado Que te aplausos, si se llama la fe